Hola, ¿qué tal? A todos los que nos sintonizan en este su postre de la tarde, podcast sobre la noticia, este martes veintitrés de julio, a esta hora de la tarde, acompañados de un elenco de reporteros y periodistas ya experimentados, como el señor Nelson Mateo. Señorito. Este lado. Y nuestro invitado hoy, Juan Laurencio, también parte del equipo de Noticias RNN. Así es. Y su servidora, Liliani Martínez, de este lado. Señores, muchas noticias que fueron tema en el día de hoy, principalmente todavía las autoridades de salud y el gobierno dominicano dan seguimiento a esta sospecha de un posible brote de antrax en la República de Haití, que ya con, aunque no se han confirmado casos y demás, ya las autoridades han dicho que se mantienen vigilantes, se han activado protocolos para el tema de que esta enfermedad bacterial, que es una bacteria que se transmite principalmente, está en animales, pero se puede transmitir a las personas, no llegue, en caso de que se detecte en Haití, no llegue a la República Dominicana. Ya se están aplicando esas medidas, según se ha informado. Sí, también habló sobre esto el famoso infectólogo, el hombre del pajón. Sí, Clemente Terrero. Sí, en el día de ayer. Un infectólogo muy preparado. Y él dice que la sociedad dominicana no se debe alarmar porque los niveles de contagio son mínimos. Qué bueno, excelente noticia, porque tan pronto la Fuerza Armada emitió ese comunicado, que entiendo que no fue la manera correcta de anunciar este tipo de novedades, eso llamó mucho la atención, eso llamó a mucha preocupación. Yo soy lo que entiende que es un tema que debió manejar la Cancillería, porque es un tema que atañe a dos naciones. Entonces, cuando tú de este lado de la isla me dices que en Haití hay un brote, hay sospecha de un brote de Antrax, tú estás tocando la línea sensible de las relaciones diplomáticas, porque quién es el ministro de la Fuerza Armada, que en Haití, donde nadie se había referido hasta el momento sobre este tipo de bacterias, hay, se está dando esa realidad. Entonces, es un tema muy delicado. Yo creo que hay un tema también de que debió venir como del Ministerio de Salud Pública, ese aviso principal, más que Cancillería. Sí, pero conjuntamente con Cancillería, porque es un tema de salud, pero es un tema que atañe a la diplomacia. Sí, exactamente. Porque la diplomacia te aborda todos los temas en el marco del derecho internacional. O sea, hay que tener cuidado. Bien se entiende. De hecho, el Colegio Médico se pronunció hoy al respecto y llamó precisamente a la sociedad dominicana a no alarmarse, que no es motivo de alarma. Incluso señaló eso que tú dices, que hubo un alarma, un mal manejo informativo, y eso fue lo que trajo un alarma, porque no había ninguna prueba, ni aquí, ni allá, de la existencia de... Yo tengo un parecer con lo que dijo hoy el Colegio Médico. Ellos dijeron que no se debía alarmar, que fue una alarma innecesaria decir a la población el tema de lánctras. Se entiende que, según ellos dicen, es porque no se ha confirmado ningún caso. Pero yo entiendo que no fue innecesario el quizás el aviso, quizás la forma sí, pero no... Ellos no han alarmado en sí, sino que se ha informado que ya se está dando seguimiento, porque hay un brote, o sea, un posible brote de que no hay casos confirmados, pero yo creo que ha sido el paso que han tenido que dar a cualquier autoridad de salud, principalmente, activar los protocolos, porque si ya hay un aviso de que posiblemente personas, según ya dijo el ministro, en el día de hoy algunas personas habrían ingerido una carne en mal estado con la que se habrían infectado, y por eso ya se generó la alarma en algunos medios internacionales, entonces lo más conveniente y lo más prudente de la República Dominicana fue tomar estas, estos protocolos y activarlos principalmente en hospitales de la frontera, y también estar pendientes a las personas que ingresan al país, porque si entonces estamos viendo en medios internacionales que está surgiendo, que hay algunos rumores, y no se hace nada aquí, también vamos a criticar que no se haga nada. Pero la organización mundial no ha dicho nada, según ellos confirmaron, estaban en comunicación. La Cancillería Dominicana de hecho nos acaba de decir esta mañana a nosotros que se está investigando, pero que ni siquiera Haití ha dicho nada sobre esto, que no hay versiones que puedan confirmar la realidad de esta bacteria. que pasó, pero que no debió ser la forma. El problema es el manejo, lo que a lo que se refirió el colegio médico es al manejo de la información, porque está bien, las autoridades podrían estar alerta, pero sin alarmar a la sociedad, porque es un hecho que nos ha confirmado, ok, se dice que ingirieron una carne, no especificó el colegio médico, o sea, abrió el suelo, no dijo de qué tipo de carne fue, y eso provocó que como que se intoxicaran y murieron como dos personas, algo así, pero estaban estudiando el caso. Lo están estudiando. Todavía se está estudiando, porque supuestamente eran unas doce personas que se habían, que habían ingerido, porque también hay un tema de que al ser una enfermedad como rara, poco conocida, o sea, hemos escuchado, pero pocos, pocos hemos conocido, ya hemos sabido que no tiene gran contagio, pero sí tiene tres formas de contagiarse, que es tanto en la piel, en esas llagas que le pueden salir a las personas o a esos animales, también por la vía gastrointestinal, y igual por vía respiratoria, o sea, que también hay temas de desinformación en cuanto al ántrax, y quizás por eso fue la alarma y la preocupación, que la gente ahora, ¿qué es esto? Bien no salimos de una cosa, bien no están todavía los nuestros vecinos tratando de luchar, de salir de situaciones de violencia en las que están, y ahora le cae esto, y ahorita viene para donde uno, entonces eso tiende a que a que las personas empiecen a pensar a bueno, y se genera una preocupación, pero yo creo que ha sido lo más lo más correcto que las autoridades hayan. Correcto ha sido activado esas alarmas. Correcto ha sido la respuesta inmediata que han dado las autoridades bajo la presión de la filtración de ese documento, porque una medida como esta, un anuncio como este no se puede hacer a través de un documento filtrado, es a lo que me refiero, se trata de una situación delicada que te repito, envuelve a dos naciones, y una bacteria que genera de por sí niveles de preocupación, entonces tú primero tienes que informar a las altas instancias, a las altas de prensa, y preparar a la comunidad, a la sociedad, a partir de las medidas que van a tomar, o que ya están tomando, porque ese comunicado que se filtró, dejó a las autoridades con los pantalones abajo. Y de hecho hace mucho daño. Hace mucho daño. A un país que se sume esto. Siempre que hay una intervención en Haití hay un problema. Sí, se dice que fueron los que trajeron esa bacteria. Miren, señores, pero a lo momento se le va a pegar. No, lo que sí que los pobres, miren. Señores, miren, el presidente de la república se refirió al código penal dominicano, ya eso era la crónica de una muerte anunciada, lo habíamos advertido en principio, de que bueno. Algunos teníamos esperanza. Sí, no, yo la tenía, la esperanza, porque de hecho había, se sentía en el Congreso Nacional, en la voluntad política, pero cuando hablo de voluntad política no me refiero a los congresistas. Parece que desde arriba hubo la intención en principio de que el código penal se aprobara, pero los últimos tres, cuatro días como que la cosa cambió. Sí. Y cambió a partir de la campaña que iniciaron los 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 procausales. Parece ser que políticamente no convenía que que esta norma pues pasara bajo bajo ese esquema de fuego cruzado y se mandó a detener, es lo que yo percibo. Y es una pena, señores, porque miren, cuatro años parece que vamos a durar debatiendo este tema. Que no sean veinte más. Son veintitrés años que tiene el código penal dominicano, polulando en el Congreso Nacional, han visto pasar cinco congreso intentando aprobar ese cuerpo de 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 leyes que vendrían a regir la conducta de la nación. No se ha podido. Ahora, cuando creíamos que estábamos cerca, señores, se cayó. Y ayer el presidente le puso la tapa al pomo. Entonces, yo lo que creo y sugiero, mira, no soy quien para dar el consejo al presidente. Lo más que tiene el presidente de la república son asesores, pero está dejando la sensación al presidente de la república de que es verdad que él es un hombre que ha expuesto a la democracia y la democracia, el consenso y el diálogo son fundamentales, pero hasta donde la democracia te lo permita. Tú no puedes permitir que en aras de de mantener un esquema, un ambiente de democracia a ti te gobiernen. Cuando tú tanto dices una cosa como la otra, tú caes en un vacío. Y el presidente de la república prometió una serie de reformas y dentro de ella un código penal dominicano para lo que el pueblo le votó. Le votó de una manera aplastante, señores. Tiene control absoluto de todos los poderes del estado y se le dio ese poder para que pueda para que pueda completar esa gran reforma que prometió. No hay excusas. Y le voy a recordar al presidente un el pensamiento de de Mao Zedong que decía una vez cuando interpretaba lo que era el poder, él decía, miren, gobernar, gobernar es como cabalgar, cabalgar no, montar sobre el lomo de un de un tigre de bengala, peligrosísimo, que para bajarte tú debes tener cuidado porque te come. Entonces, el presidente de la república debe saber que la armadura de hierro que él lo va a proteger en el 28 cuando baje, son esas reformas que él prometió. Si no la aprueba, sin excusa, es posible de que el tigre se lo coma. O sea, vamos a aprobar ese código, vamos a hacer los ajustes que se necesita, pero y buscando el consenso posible, porque no habla un consenso perfecto. Eso nunca lo habrá. A eso te iba a comentar ya en ese tema de las causales que tanto ha frenado el código penal y vuelve nuevamente cuando ya pensábamos que por fin íbamos a cantar victoria con ese código que tiene tanto tiempo rondando en el Congreso Nacional, ya habría que buscarle otro mecanismo a eso de las tres causales. Y fue lo que se dijo que se iba a presentar quizás en una ley especial, porque no puede seguir frenando el tema de que entonces otros delitos puedan ser otras penas sean más severas con temas que tienen que evolucionar, porque entonces no van a complacer a todo el mundo. El que sea que pase no va a complacer a todo el mundo. Pero eso no lo hizo ni el mismo. Entonces vamos a seguir, vamos a seguir con lo mismo. Conplacer a todo el mundo, no. Y cuando no sea el tema de las tres causales, va a venir la iglesia, cuando no sea lo pro-aborto, cuando no sea, entonces siempre va a haber un tema, siempre lo vamos a frenar porque aparezca un grupo. Hay alguien que tiene que ceder también y que ya encuentran otras formas de cómo poder abordar esos intereses de otros sectores. Ahora, yo lo que me pregunto, van a iniciar desde cero ahora para tratar de conciliar aquellas opiniones divergentes. Nuevamente. Bueno, una nueva legislatura, nuevos legisladores. Eso es prácticamente de cero. Eso es prácticamente, claro, hay ya un borrador muy bien elaborado, señores. Yo soy testigo del tiempo que se le dedica, le dedican a sus diputados y a sus senadores al estudio de esa pieza, con un equipo de asesores también, buscando la manera de no chocar con la Constitución, buscando la manera de equilibrar. Pero como dice Liliani, no hay forma de que aquí se llegue, de que nunca aparezca alguien que critique. Así que, señores, es importante de que el gobierno, el presidente de la república, asuma esa promesa y la cumpla. Señores, porque fíjate que desde que se cae el código, esos sectores se callan, dejan de atacar. Porque a ellos lo que les interesa es mantener al país con un código de más de 170 años, un tiempo que es exactamente lo que le lleva a la delincuencia, de ventaja y de actualización, a las autoridades que persiguen el delito. Y en esta última vez, para que avanzara un poco más, se liberó varias veces del tema de la lectura. Pero ya viene una legislatura nueva, ya vienen congresistas, legisladores nuevos, que eso van a tener que verlo de cero. De cero. Eso es prácticamente nuevo. Y los temas sensibles siguen estando ahí presentes. Y van a estar siempre. Y siempre van a estar porque son parte del mismo código. Mira, como dijo Lila Bulquerque, el presidente de la república tendrá que debatirse entre dos cosas. O seguimos con el viejo código penal dominicano que beneficia totalmente al narcotráfico y a la corrupción. O nos embarcamos en un código moderno con más de 72 tipos penales. Es aprobado a contrapelo de la oposición de esos grupos que solamente le interesa sus beneficios. Los procausales, si no hay causales, que entre el mar. No, así no. Y la sociedad dominicana, entonces, ¿haciendo qué? ¿Eh? Sufriendo las consecuencias de tener un código penal con más de 170 años de atraso. Así no, presidente. Hay que ver qué es lo que pesa más. Aquí se votó por un gobierno que venga a imponer el orden, que venga a cumplir con esas promesas, entre ellas esas grandes reformas que incluye el código penal dominicano. Este país necesita ya poner un fin a más de 23 años de estudio. Es así. Mire, y hablando, Mateo, de nuevos gobiernos, el presidente, bueno, no fue el presidente, sino se anunció en medio de la semanal que el presidente estará en el Teatro Nacional el 16 de agosto, tomando posesión. Más adelante, señor. Venimos con eso. Sabrá que va a ser el presidente el 16 de agosto en el Teatro Nacional. Después de la pausa volvemos. Señores, estamos de regreso en este subpodcast sobre la noticia y recuerde que usted puede volver a sintonizar este programa a las 7 de la noche en el canal de YouTube de Noticias RNN, también a las 6 de la tarde por RNN2 y a las 11 de la noche por ambos canales RNN2 y el canal 27. Antes de irnos a la pausa, hablábamos de este nuevo anuncio y este cambio total que se hará el 16 de agosto del presidente y la vicepresidenta de la república que serán juramentados desde el Teatro Nacional. Un espectáculo tenemos ese 16 de agosto. La noticia sorprendió a muchos y llamó la atención en medio de la semanal, se le cuestionó al presidente el por qué este cambio tan sorpresivo. Y según explicó, es un tema como de espacio, de comodidad, porque hay muchos invitados internacionales. Entonces, para que pueda ser más ameno. Pero sí para algunos, yo creo que mencionándome a mí, yo cuando escuché la noticia, yo dije teatro nacional, pero eso me suena más a fiesta y tema, uno lo que se acostumbra a que ahí va a haber los soberanos y que si conciertos y demás. Pero ya ellos explicaron el por qué de su decisión, pero yo creo que le quita un poco de solemnidad hasta ese acto tan formal de una asamblea nacional, esa reunión de los diputados y senadores, nuevos legisladores que también a partir del 16 de agosto tomarán posesión, trasladarlos. Sería la primera vez. Y creo que hasta un caos podría generar en las calles y eso. Mira, por el asunto del espacio, yo lo entiendo porque hoy, lo dijo el canciller, que de hecho hasta el momento se esperan más. Han confirmado 14 presidentes de la región. Bueno, parece que va a ser un acto muy, muy asistido, pero el fuera del Congreso Nacional, el teatro es el templo, la estructura que le brinda la que más se acerque en materia de solemnidad al Congreso Nacional. O sea, me parece justo que si no lo sería en el Congreso, pues que lo que lo realicen ahí, porque allí se da cuenta que es una estructura muy bonita, hay mucho parqueo. Es solemne de serio, pero yo en el ámbito como ya tema político. Sí, pero sí, como dicen, como dijo hoy el presidente de la Cámara de Diputados, también el Senado de la República, la cantidad de invitados supera la capacidad que tiene el Salón de la Asamblea Nacional, que ha estado sometida a un profundo remozamiento desde hace más de tres meses. Precisamente para este día, de los santos hoy lamentó, dijo, qué pena que después que tenemos hecho toda esta inversión, pues que no se pueda realizar, pero se justifica ante la cantidad de delegaciones internacionales, de presidentes, de diputados, senadores, funcionarios, que asistirán a este, a este, su último cuatrenio, según el presidente Luis Abinaver. Pero ya hay muchos por ahí que están diciendo que si no habrá un concierto después de... Y de verdad, mira, esto no altera, no choca con la Constitución, porque seguramente en el Congreso no es un mandato constitucional. Lo que debe hacerlo, sí, como un mandato constitucional, según el artículo 127, es la Asamblea. Y la Asamblea se puede reunir en cualquier lugar. Recordémonos, por ejemplo, que... Pero no porque no está prohibido, quizás. Porque no está prohibido, está permitido. La Asamblea Nacional no está destinada solo al Congreso. No. El Senado obsesiona fuera de aquí cada rato. Eso es cierto. Pero la pregunta entonces sería... Lo que a mí me choca es que siempre que hay un acto, siempre están remodelando. Bueno, eso siempre ocurre, embelleciendo la estructura. ¿Y qué pasa con esa remodelación? Entonces, a un año. Y no se previó tampoco ese tema de tantos invitados, porque esas invitaciones se hacen. No yo digo voy. Sí. Entonces también se pudo prever. Parece que no se contempló. Hay un tema... La ampliación del Congreso no llegó hasta donde se esperaba. Hay un tema de mucho sonido en esa toma de posición, siendo la última del presidente, Luis Abinader. Juramentación. Sí. Yo creo que... Por lo menos hasta donde él ha dicho. Vamos a esperar qué va a pasar con la reforma constitucional. Y después de él, ¿cuántos más invitarán? ¿Él le va a dejar el camino abierto ya para que...? No, no creo que eso se repita. Si no van a caber ahí los invitados, tiene que moverse. El próximo va a traer 25. Entonces, ¿para dónde que lo va a abrir? Señores, miren, el Congreso... En el Estadio Olímpico. El 16 de agosto, el Congreso va a abrir la... Qué difícil la posición. El 16 de agosto, el Congreso Nacional abre la segunda legislatura. Quedan juramentado el bufete directivo, igualmente los nuevos senadores y diputados. Y de ahí a las 10 de la mañana, abordan su autobús en el mayo de 220, y se van a dirigir hacia el Teatro Nacional, donde reunidos en asamblea, señores, tal y como lo establece el artículo 127, procederán a juramentar al presidente de la República. Eso no choca con ninguna ley. Y nosotros, como noticias... Sí choca con la tradición, porque tenemos 180 años en eso. Creo que la única vez que se hizo esto, y fue en condiciones de revolución, fue cuando se juramentó al presidente constitucional, Francisco Alberto Camañoneño, que hay quienes dicen que no fue un presidente constitucional, porque la Constitución Dominicana habla de un gobierno... Situaciones especiales. Civil y elegido. Civil y elegido. Democráticamente. Democráticamente. Él no fue elegido democráticamente ni era civil, él era un coronel. Pero, en fin... Y no hubo ninguna votación. Nosotros, ese 16 de agosto, por supuesto, vamos a estar en primera línea. En primera línea. Para llevarle a ustedes todas esas incidencias en una cobertura especial, por supuesto. Por fin visitaré el Teatro Nacional. Que nadie vaya, señores, yo de rojo. Hay que ir a temprano al teatro, porque cierran la puerta en el teatro. Los colores protocolares son lo mismo, aunque estemos en el teatro. Para que sepan los políticos, invitados, congresistas. Es simplemente un traslado por asuntos de espacio, pero los colores son lo mismo. Todo el mundo es blanco. Serios. Funcionarios, serios. Serios. En el Teatro Nacional, si es a las 8, usted llegó a las 8 y 1, se quedó afuera. No es un espectáculo. Es un acto tan solemne como el que se lleva a cabo todo el 16 de agosto en el Congreso Nacional. Es el escenario que está cambiando. Día de la restauración, señores. Bueno. Bueno, miren, en otros temas, hoy un video que se ha viralizado, que se ha expandido en redes sociales de un lamentable caso de un chico que fue víctima de un brutal atraco. Porque se puede decir así. Este chico, según informaciones, llamado Francisco Hernández, mientras iba a su casa con rumbo hacia Jaina, fue interceptado por cuatro delincuentes, porque ellos quedaron captados, cuatro delincuentes, que a bordo de dos motocicletas lo iban persiguiendo totalmente todo el camino y él rogándole en todo el trayecto, mientras lo estaban persiguiendo, por favor, a mí no, por favor, no, hasta que lo alcanzaron. Y cuando lo alcanzaron a este joven, entonces le quitaron su motocicleta. Este chico llorando, por favor, no se la lleven, por favor, todo lo que me costó. Incluso después vino uno de ellos salvajemente y lo manoteó, como uno dice, o le dio en la mano para también quitarle el celular. Y él, por favor, déjenme el celular, ya que lo estaban dejando en el medio de la calle, totalmente a oscuras. Exacto, él iba rumbo a Jaina. Totalmente a oscuras lo dejaron en la calle, sin celular, quitándole su motor y solamente quedó captado porque tenía este casco protector que tenía una cámara. Este joven, no le bastó, señores, rogarle a estos delincuentes para que, por favor, no le quitaran su pertenencia. Entonces después, cuando los agarran, lamentablemente, porque la policía va a hacer su trabajo, la policía ya tiene el caso en las manos y va a hacer su trabajo. Cuando los agarren, nos rueguen, nos rueguen que ustedes no tuvieron compasión con ese pobre muchacho que sabrá de él el sacrificio que tuvo que hacer para comprarse esa motocicleta, llorando, llorándole. Y los cuatro no les importó tumbarle el celular, quitar la motocicleta, dejarlo al interperi en el medio de la calle, que le pasara lo que le pasara. Porque simplemente hay que buscar la cosa fácil. Son inhumanos. Así mismo, o sea, que la policía, atentos a este caso, que lo hemos reportado, igual lo vimos en redes sociales y lo hemos reportado, para que puedan ser apresados, identifiquen a estos cuatro desaprensivos, cuatro inhumanos, como dice Juan, que lamentablemente se acercaron a este chico que sabrá de hoy, iba para su casa a esa hora. Y que lo único que tenía era esa motocicleta, quizás para sobrevivir, para no estar haciéndolo mal hecho. Y entonces ellos no le importaron otra cosa. Cuando los agarren, nos rueguen que no van a tener piedad con ustedes tampoco. Algo parecido, bueno, quizás algo parecido, pero la delincuencia está azotando también a nivel nacional, porque los hechos delictivos donde quiera van a ocurrir. Pero en Villa Consuelo, la ola de delincuencia tiene a esa gente al coger la loma. Sí, es en todas partes. No encuentran qué hacer. En todas partes. Tienen un toque de queda a partir de las seis de la tarde, que no pueden salir a las calles. No, porque ahora no tienen hora ellos tampoco, no tienen hora, día, ni edad, ni nada. Pero tú te fijaste, Liani, la oscuridad que había ahí en esa avenida. Señores, el problema de la delincuencia es un problema integral. Exacto. Porque, fíjate, como ahí, no sé, ni siquiera se alcanza a ver bien la autopista. Sí. O sea, la seis de noviembre siempre ha sido una vía muy peligrosa, pero si tú no la iluminas, se convierte en una zona mucho más peligrosa. El doble. El doble. Es peligrosa. Entonces, yo creo que Edesur todavía, ¿verdad? Debe iluminar esa autopista, porque no es el primer caso. Ahí asaltan cada rato. Diario. Y déjame decir, ¿sabe cuál era la modalidad que utilizaban antes? Dos tigres se ponían de extremo a extremo y levantaban un hilo o una soga, y el motorista que iba por allá, tú sabes cómo caía, de baratao, de guéñingao, como dice Lauri. Sí. Se le robaban sus cosas, sus pertenencias y se iban, pero lo dejaban morir. Y accidentado, entonces, lo dejaban. Lo dejaban. Pero esa es la boca de un lobo. Entonces, yo creo que debemos sumar esfuerzo. Las autoridades, eso hay que iluminarlo. El patrullaje policial debe sentirse. ¿Tú me entiendes? En otro tema, hubo una situación muy difícil ahí en San Carlos. ¿Cuántas familias perdieron toda su pertenencia? Un incendio. ¿Otra vez? En medio de un incendio. En medio de un incendio. Era como una casa que alojaba varias, una construcción que tenían varias residencias. Entonces, vivían como 10 familias o 12 por ahí. Y muchos, al menos 5, perdieron todo. El cortocircuito. No se sabe. Todavía están investigando. Exactamente. Pero ellos están pidiendo auxilio a las autoridades que vayan por ellos. Perdieron su ropa, perdieron sus enseres, el electrodoméstico, dinero. Había una cafetería en ese sitio que también el dueño perdió todo. O sea, algo lastimoso. Sí. O sea, es necesario que las autoridades, una mala amiga, que salguen por ahí. Esa fue la mañana de hoy, si mal no recuerdo, cuando se hizo el reporte de este incendio. Afortunadamente. ¿10 casas? No, era una sola casa. Pero que alejaba. Era una construcción, ¿verdad? Era como una casa parecida. Múltiple. Sí, exactamente. Pero es que son como condominios, que uno le dice como... Bueno, en México le dicen la vecindad o algo así. Sí, la vecindad, una gente, tú sabes, acá en el sur también. En México le daban toda junta. Alguien construyó esas casas como paraquiler con varios departamentos. Están juntas. Exactamente. Eso es lo que suele pasar cuando son en estos sectores vulnerables. San Carlos no es tan estrictamente vulnerable en el Distrito Nacional, pero se ven este tipo de construcciones de que la pared mía divide la tuya y así, como que estamos todos juntos. Y entonces cuando pasa algo en una, las demás se van por ese mismo camino, lamentable. Por suerte no hubo víctimas ni personas heridas, pero las autoridades pendientes o una mano amiga que pueda ir al sector de San Carlos a ayudar a esas personas que hoy están... Hoy no se saben seguro dónde van a dormir, no van a pasar. Claro que no, imagínate. Y ya a ver ahora. No se sabe si comieron. A ver ahora y prácticamente a volver a tener un ranchito, dónde lo van a hacer y tener esos ajuáres de nuevo. O sea que solamente no es el agua también. El fuego está acabando. Tan difícil que se lo hace un pobre conseguir, señores. Un pedacito de tierra, por lo menos. Ya, y con tan fácil que uno lo pierde. Así es. En un segundo. Por suerte no hubo, como decíamos, no hubo pérdida, pero mucho para poder... Exactamente. Pero perdieron todo. Exactamente. No hubo pérdida humana, pero algunos se salvaron porque saltaron la pared. Mira, coño, espero que mañana, ocho días hace que el presidente abrió la puerta a los decretos. Yo espero que mañana continúen, porque oye, en la calle todo el mundo... ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy escuchando? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y el cambio? Y yo creo que el presidente ha hecho buenos cambios, salvo nuestras excepciones. Pero yo espero que mañana continúen. ¿Qué le son esas excepciones, Mateo? No, pero yo venía hoy, yo venía... Oye, pero yo no sentí a la hora y se podía caminar. ¿Cuántos tapones? Todavía, todavía, Mateo. Él se está acomodando, Mateo, ¿y qué pasa? Oye, pero que se desacomode. No, él se está acomodando. Todavía él se está acomodando. Le han colocado la nalga sobre un anafe. Porque mira, mire, varón, el tránsito aquí es un problema. No hay quien le ha dado pie con bola en el tránsito. No, no, y si él que tenía preparaciones determinadas sobre el asunto eléctrico, no le fue tan bien en el sur. ¿Qué ha sido de...? Imagínate ahora aquí en el tránsito, donde no tiene ni siquiera un diplomado, un seminario... Se aprende en el trayecto, se aprende en el trayecto. No, que va, muchachos, el tránsito aquí... Estrategias de par vial, por ahí... ¿Y quién puede con transporte público y privado? Así que... Si eso funcionara, dejaran esa aplicación. Bueno, atentos a los tales decretos que vengan de nuevo hasta aquí, este programa de hoy. Muchas gracias por su sintonía.